La ministra Cecilia Pérez recibió en la moneda al directorio de la Asociación Regional de Canales de Televisión, Arcatel. En su rol de vocera de gobierno, la ministra Pérez es la encargada de llevar las relaciones con los medios de comunicación y en este contexto, los directivos de la agrupación le explicaron cómo funciona la televisión local y el complejo escenario económico para los medios de comunicación en regiones. La ministra se comprometió a que las políticas públicas lleguen a regiones lo antes posible y así puedan los medios regionales tener un apoyo importante de parte del gobierno. La organización de canales regionales también entregó al gobierno sus propuestas para migración a la televisión digital de alta definición que permitirá llegar con más contenidos, con identidad local, al público en regiones.